Continuamos informando y tenemos la nota con el profesor Julio Figueroa, entrenador de atletismo, nos habla de la preparación y la expectativa por la cita nacional. Sí, estamos saliendo el día de mañana a los Juegos Nacionales de Menores, a la ciudad de Cuenca, con una delegación de 10 deportistas, 5 varones y 5 damas. ¿Ha sido la preparación de ellos, profesor? Bien, tenemos quien tiene mejor cartel ahí, es Yuley Sangulo, que viene de competir en Argentina, con un nuevo récord nacional en el lanzamiento de la jabalina. Se encuentra Julio Figueroa también en el éctatron, Asli Agila también, que son las más opcionadas en conseguir la medalla en los Juegos. El oro siempre ha sido fuerte en el deporte básico y en el atletismo. ¿Aquí hay algunas opciones importantes que se han venido trabajando? Sí, así es. Bueno, básicamente este equipo viene trabajando 4 o 5 años, ¿no? Desde la base formativa, estuvimos en los Juegos Binacionales la semana anterior. Entonces, todo ese trabajo, pues, nos ayuda a seguir adelante, seguir trabajando. Son chicos que se vienen preparando, como le repito, 4 años, 5 años para este tipo de eventos. Pues, ojalá y nos permita salir bien en este evento. Los novatos que pueden unirse a los trabajos, ¿qué horas pueden venir? ¿Cómo pueden hacer? Sí, bueno, ahora estamos cerrando el año deportivo. Esta es la última competencia del año, pero nosotros trabajamos, bueno, no los 365 días del año, pero no paramos, ¿no? No paramos todo el año, estamos de 4 a 5 y media de la tarde y en las mañanas de 9 a 10 y media de la mañana.